Alguien que tiene mucho que ver con Boca y con el fútbol que es directivo por la oposición, que ha sido directivo muchos años Dante Camaño, ¿cómo estás? Horacio Frega te habla Muy bien Horacio, buenas tardes Seguro que podríamos hablar de gastronómicos y tendrías muchas cosas para decir porque sé que han intentado mucho golpearte pero que seguís sobreviviendo, sos como el abre Fénix No, nadie intenta golpearme, lo que intentan es robar la plata del sindicato que es la plata de los afiliados Y vos la estás defendiendo como siempre A mí, mi cuerpito no les interesa, lo que quieren es la plata a estos ladrones Bueno, pero no lo van a tener, ¿no? Por ahora No creo Dante, estamos en, vos no sé si estás participando de las elecciones de Boca si estás en la lista de... Sí, los muchachos siempre se acuerdan de mí y me ponen en algún lugarcito ahí hace muchos años que estoy en la Asamblea de Representantes y ahora también estoy en la lista ¿Con Macri? Sí, señor Dante... Yo entré a Boca en el 95, por él Sí, sí, ya lo sabía, por eso es que en un momento tan caliente teníamos muchas cosas para hablar de política pero hoy es Boca el tema porque lo demás ya está consumado es un hecho consumado Milei ganó las elecciones pasó por encima al pseudo-peronismo y va a gobernar cuatro años pero yo te pregunto, Boca ¿qué pasa? Yo lo escuché a Riquelme, lo escuché también a Ibarra ayer hoy Riquelme lloró en un reportaje y yo te pregunto, ¿quiénes tienen que llorar? ¿Riquelme o los hinchas de Boca? Los hinchas en primer lugar por el corazón y los socios de Boca en primero y segundo lugar porque aparte aportan Estos son los actos que puede hacer Riquelme está muy cocheado con esas figuras que tiene, viste, que le sacan los periodistas que son amigos de él, pero es escondido en la cueva, así, tomando mate solo en el alcohol Esa figura que él creerá es creer que eso le da prestigio que llorar o da ver lo que estamos hablando de juego es muy sencillo hay miles de socios que puso en el padrón que son gente que vino y se hizo socio adherente y a los dos o tres días ya lo pusieron de socio pleno y hay cien mil cien mil hinchas de Boca que eran socios adherentes que tenían mucho más derecho que estos a entrar como socios plenos eso es lo que está en juego lo único que estamos diciendo es que eso no podría votar porque no tiene antigüedad porque entraron bruchamente y lo que hay que hacer es identificar lo que es fácil decime, cuando tengo las computadoras se hace en un segundo Horacio esto es como que hay fraude ¿sabes por qué hay fraude? porque los políticos son sinvergüenzas o una gran mayoría y no quisieron hacer una reforma electoral en serio porque hoy con toda la tecnología que hay es imposible hacer fraude los que no eran socios menos antes de tal fecha un año, dos años, tres años, cuatro años no pueden votar, listo ya está ya está y eso se ve facilísimo te tira la lista, te tira todo lo que hicieron socios plenos cuando había gente que a mí me consta porque tengo amigos que se hicieron socios mirá te voy a decir desde cuándo porque yo me acuerdo que ellos son amigos míos y los vemos siempre son socios adherentes del 2012 2013 o sea, hay 10 años que están esperando para que no hagan socios plenos y poder entrar a la cancha de boca que como todos saben es muy pequeñita entonces es un lío no tenemos lugar para todo lo que queremos sin haber partido así que no esta discusión el tema de de la declamación de los versos de los llantos de los gritos es todo un acto y una mentira es fácil vamos a vamos ahora exactamente vamos al sistema y en el sistema nos saltan exactamente exactamente los que tienen condiciones para votar y no chau perdón la interrupción la doctora Alejandra Abrevaya del juez civil 1 de Buenos Aires suspendió las elecciones las elecciones debían hacerse este fin de semana usted que supone que habrá elecciones el fin de semana o serán postergadas mire si hay una verdadera voluntad de ser respetuoso con la ley con el estatuto con los derechos de los socios tranquilamente puede haber elecciones porque hoy la informática es tan compleja tan rápida tan veloz y tan segura simplemente eliminamos del padrón lo que nos tiene en condiciones legales para votar y listo si lamentablemente nos perdemos un montón un montón de votantes que si le hubiera correspondido estar porque tenían muchos años esperando como socios adentro para hacer socios plenos ahora pero ahí está toda la cuestión que sensación tiene más allá de la información que habrá elecciones este fin de semana o no 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 estoy seguro yo quisiera que que fueran las elecciones porque así el clima enfermizo que se vive donde se llega a la mentira la calumnia el insulto no le sirve a nadie menos a Boca mire yo viví la época linda de Boca no la época linda para mí porque yo era joven Borges tenía un dicho decía los seres humanos no extrañamos la historia los hechos no extrañamos el pasado lo que extrañamos y la edad que teníamos cuando sucedieron esas cosas y yo extraño a Armando una maravilla de persona que fue presidente de Boca del 60 al 80 años felices y eso que él tenía muchos problemas porque lo perseguían y demás un presidente de la antigua que vivía en la homonera uno siempre lo podía encontrar ahí por pasillo voy a tomar un café con él este año después tuvimos 15 años malísimo estábamos en quiebra reventada apareció Macri que puede negar sus condiciones de gerenciamiento y de fuerza con gran ayuda de Ibarra que estaba con él ¿no? le llevaron al club arriba lo sacaron de la quiebra el club empezó a ganar mucho dinero a ser súper rehabilitario y ganaron 16 copas después hizo un buen trabajo durante 8 años Angelici que no lo acompañó la suerte con las copas pero el club estaba muy bien administrado y era súper rehabilitario pero como dice Angelici los hinchas no vamos a a cantar al obelisco por un balance bien hecho vamos con no se gana copas y no se ganaron después vino Riquelme no se ganaron copas ni se administró bien está en discusión muchas de las operaciones con jugadores buenísimos que se perdimos y está la bronca por el tema de las entradas porque en este momento hay algunos privilegiados que son acomodados que compran entradas en grandes cantidades que sobran de los partidos y resulta que después la revente eso es vergonzoso y no debería estar pasando y menos en Boca usted que está enterado perfectamente del mundo institucional si no hay elecciones este fin de semana Boca puede ser intervenido no, espero que no que verdaderamente si podría hacerlo porque se quedaría acéfalo pero espero que no yo espero que lo entiendan arreglemos ese padrón que está mal hecho está mal no sé si está mal por 10.000 como dicen algunos a otros por 14.000 no sé pero todos los que entraron sin tener antigüedad como socios aderentes para aspirar a ser plenos directamente que se bajen del padrón y con el padrón que quedará el 90 y pico de miles 94, 95.000 haremos las elecciones el domingo Dante no es tan difícil si hay buena voluntad y hay hay un mínimo de pudor y de vergüenza y si están tan seguros que les pueden ganar Dante ah claro pero eso no eso es una cosa que mira uno ya tiene tantas internas si tenés experiencia ya ya tiene tantas pero Dante yo estoy muy enojado con vos realmente furioso porque se tuvieron que meter con Palermo un día que Platense hace una buena campaña y se quiere llegar al técnico no te enojes pero Palermo siempre fue hinchón de boca como estaba el estudiante ya lo sé aparte es buen técnico es buena persona es buena cosa es buen técnico y aparte tiene todas esas cosas en Palermo uno le tiene cariño yo no me puedo olvidar lo que hizo en Tokio cuando metió los dos goles en la Copa Mundial con dos pases de Riquelme para el gol la lágrima que le caía entre el rabio y la impotencia cuando tiró tres penales afuera ¿te acordás? si la selección el gol que le metió a él en mitad de cancha por el cabeza y el que le metió a Platense pateando con las dos piernas al penal que tenía que haberla anulado en la cancha de Vélez pero ¿sabés lo que pasa? Platense apareció en todos los diarios gracias a Palermo ahora se lo llevan a Palermo desaparecemos otra vez salvo que sacamos campeones y por ahí con un poco de suerte vos sabés que yo tengo un amigo pana de Platense de cuando son de grandes como nosotros de cuando Platense tenía la cancha capital ¿te acordás? si Manuel de Pedraza y Manuel de Pedraza y Cranor si exacto tengo un amigo Oscar que por ahí nos está escuchando que se conoce toda la historia del Platense de los 50 los 60 los 70 ¿viste? tiene mucha historia Platense mucha historia tiene mucha ha tenido jugadores buenísimos nosotros tenemos la tocara soncito en nuestra camiseta exacto yo admiro a Palermo al mismo Enrique que no estoy de acuerdo con él como dirigente como jugador es otra cosa pero el jugador de mi alma es rojita aunque no me interroga el que no lo vio el que no lo vio no vio fútbol ese es mi jugador es mi jugador extraordinario Julio querés saludar un gustazo ah Julio también lo debes haber visto jugar un gustazo Julio vos lo viste jugar a rojita ¿no? vos lo viste jugar a rojita Julio inolvidable hay jugadores que quedan grabados en el alma no en la memoria rojita fue uno de ellos un jugador extraordinario cinturita de oro ¿sí? ¿te acordás que le decían cinturita de oro porque caberaba la cadera siempre para cametear pero qué jugador vos sabés que terminó jugando en Lanús en sus finales lo que pasa que era un gran jugador de no muy buena conducta personal o sea con alguna falta de entrenamiento y terminó jugando en Lanús y jugó contra Platense su último partido jugando para Lanús en la cancha de Atlanta pero era un fenómeno era extraordinariamente y después con el equipo de las estrellas del Gordo Martínez que iban por los pueblos jugando al seleccionado local y era una fiesta había una cena el día anterior y después jugaban al fútbol al día siguiente pero hace muy bien Dante ¿sabés qué me hace acordar de los jugadores que también tenemos porque ahora hay tanto negociado tanto dinero en fuego tanta presión tanta locura esos jugadores que a veces vos pagabas la entrada contento para verlo hacer 4 o 5 toques nada más ni siquiera tenías que ganar como el loco Bernal hoy no se sabe con la gambeta ya te pagaban la entrada no se sabe de quién son ustedes tienen un jugador para mí el mejor de este campeonato que es Barco ah si el primero ese lo rompe Barco tiene 17 años Barco ya está vendido Barco fue un descubrimiento de Almirón que lo sacó de marcador lateral izquierdo que lo hizo jugar por la mitad de la cancha hizo lo mismo con Advíncula pero Barco 17 años y ya está vendido es la historia del capitalismo salvaje la plata manda ahora te digo vuelvo a seguir otro enojo más Riquelme para jorobar a Palermo le sacó a Platencia a Taborda y no lo puso nunca cuando Taborda estaba creciendo y en Platencia hubiese sido valioso para Boca no se puede actuar por oposición ¿no? yo te digo una cosa yo trato de separar el jugador que vi también lo vi hacer cosas malas en Boca y Camarilla y mira si por mí fuera te diría no deberían nunca los jugadores ser candidatos a dirigentes nunca no tenemos buenos resultados aparte el ídolo tiene que ser ídolo estoy totalmente yo no me lo imagino a Rojitas como candidato para que lo insulten o lo critiquen Dante te mandamos el taquito el taquito contra los ingleses te mandamos un abrazo grande se termina el programa espero que mañana haya conciliación que Boca vote el domingo como corresponde y que bueno si se va a Palermo devuélvan un chataborda por lo menos un abrazo grande nos despedimos de Camaño un abrazo grande final nos fuimos el miércoles volvemos por lo menos Gracias por ver el video.